El Ministerio de Salud informó que un total de 200.438 personas fallecieron a causa del COVID-19. Con este número se elevó en 12 la cifra de decesos por el mortal virus en el Perú. Además, informó que se incrementó en 954 los contagios, 531 en las últimas 24 horas, por lo que el número total de personas infectadas llega a 2.207.510 desde que inició la pandemia. El MinSA reportó también que hay un total de 3.119 pacientes hospitalizados, de los cuales 880 están con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. El total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 2.186.590 se encuentran con alta. El Ministerio de Salud está analizando los sistemas de registro con el fin de actualizar la información y a fin de evitar la propagación de la COVID-19, el gobierno recomienda, como siempre, el distanciamiento físico de al menos un metro de distancia con otras personas, el uso correcto de la mascarilla. Recuerden que se han actualizado los protocolos y son doble mascarilla y una sola en caso sea la KN95. Y también la última medida que recomienda es lavarse las manos de manera frecuente. Gracias por ver el video.